Medida intramural a hombre que intentó matar a su ex mujer en un asadero de pollo en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La mujer de nombre Raiza Graciela Monsalve Herrera de 33 años se encontraba en su lugar de trabajo asadero de Cali Pollo ubicado en el barrio Los Fundadores de Valledupar cuando de repente fue atacada por su expareja Henry Quiroja León de 52 años. El hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad se ve como el hombre corre detrás de la mujer para apuñalarla. Por fortuna la víctima es auxiliada por la comunidad quienes logran atrapar al hombre y entregarlo a la policía no sin antes propinarle unos golpes. Nunca pasó por mi cabeza que iba a cometer eso y pues yo me quedé neutra yo cuando lo vi y lo vi más hacia mí cada día cada momento más yo me congelé. Yo no sé qué pasó de mí ahí gracias a Dios que tuve agilidad y dos años juntos bien pero por cosas de infidelidad pues yo no permití pasar eso y de ahí fue que nos separamos. Ante el juzgado 2 penal municipal de Valledupar delegado de la fiscalía legalizó la captura y le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado a lo que el hombre no aceptó cargos. La agresión estuvo motivada al parecer por la negativa de la mujer en continuar viviendo con él. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.